Música 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 Llegó Conocimos a Kaella y nos han invitado Linear Música Marias Música 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 Este lugar el parado No vamos a entrar, ese es el lugar más obvio, directamente al lado de donde estábamos en los momentos. Vamos ahora contigo, Payman, y ver cómo vamos a entrar adentro. De alguna forma andas como que afuera, ya se asegura que me jodan adentro. Me jodan adentro. Voy a dejar que el viento nos lleve. Por si acaso esta es la ropa que tiene la waifu y Jin. Jin, ¿cuál es la prisa? No vamos a entrar, pero no podemos entrar aquí. La risa está en la lenda de la cerrada de la cerrada de la cerrada de la cerrada. No hay que hacerle nada más. Si, aquí hay que hacerle nada más cuando llegue un momento. Si, aquí hay que hacerle nada más. Si, aquí hay que hacerle nada más. Si, aquí hay que hacerle nada más. Tanto el traje de Jin como el de Amber son los trajes censurados a los que se usan en la cinemática. Pero uno puede escoger los trajes que no están censurados directamente. Porque este es el traje de Jin cuando está censurado. Pero también hay una variante de no censurado para los que quieran conservar el traje original. En fin. Viajera traída por el viento. El monstruo le da la bienvenida. Soy Jin, gran maestra, intendente de las caballeras de favorita. Y ella es rica. La biblioteca. Vaya. ¿Acaso tienes que llenando, querida? Son tan adorables. Pero... No hay tiempo que llegue en un mal momento. Pero sin vista del escantero en la ciudad está ahí. La palabra, el flujo, el mensaje y la línea del rey de la ciudad no puede funcionar. Y somos como... Obvillaculada en la salta onda. No puede haber un exaltador para la barbuja, ni vivir esta en particular. Mientel de reina. Si eso no, No puede ser que los trajes de 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 los trajes. Ahora, por ahora, no solo podemos ayudarle poniendo anuncios de personas desaparecidas. Un momento. Que se quede en mucho tiempo. Que se quede en mucho tiempo. Que se quede en mucho tiempo. Ayúdala a encontrar a tu hermano. Que bien, todo suyo. ¿Dónde está la pasada? No, no vamos a hacer eso, querida Kirana. No vamos a hacer lo suficientemente borde para decir... Si, que bien, todo suyo. ¿Dónde está la pasada? No, no vamos a hacer eso. No puedo dejar que haga todo el trabajo. O sea... Tristemente para ti Kirana, yo soy la voz de la razón. Y la voz de la razón no te dejará estar de vaga. Ni tampoco responder de respuestas egoístas. Paimon también quiere ayudar. ¿En qué vas a ayudar, Paimon? ¿Volando? No, en serio, ¿En qué vas a ayudar? Bien, entonces ya estamos en plan. El centro atacando Monster, tenemos que al final del mundo. El centro atacando Monster, tenemos que... el centro de Májica de Liza. Su poder proviene de las templas de los Cuatro Vientos, abandonado. La habilidad de su manera de crear tipo de herramientas atribuye a quien extrae su poder de las templas. Así que nuestro objetivo es utilizar tres de los Cuatro Vientos. No entiendo por qué. Es algo que solo los localiños saben. Preguntemos más tarde. En la Tierra de Sentida, muestra la defensa. Antes de que este templo, vamos a la reina de los templos abandonados. Y hemos desbloqueado el Gachapon. Gachapon desbloquea a Renza, a las estrellas. Y también hemos desbloqueado la tienda. Es el Gachapon. Bienvenidos al Gachapon. Les explico cómo funciona esto del Gachapon. Pon directamente. Nos han dado literalmente a principios del juego. Las cosas, los encuentros del destino. El objetivo de esto es tirar por lo menos. Unas 10, unas 20 tiradas aquí en el Gachapon. Obviamente tenemos posibilidades de sacar originalmente. a la propia Noelle. Por motivos de que sería nuestra primera tirada. Obviamente nos han cortado. Y en vez de tirar por lo menos 10 deseos, solamente podemos tirar 8. Y en vez de tirar el Gachapon. Este es el banner promocional que ahí actualmente termina originalmente, como pueden ver, en el día de hoy. O sea, el día de hoy en la noche termina. Y el segundo banner promocional. Estos dos banners están combinados realmente. O sea, si bien ahorita en uno está lo que viene siendo Nahida. Hila, Dori, Laila y Kuki Shinobu. En el otro está Nilo. La nota que cambia es el enfoque del personaje. O sea, si yo tiro, por así decirlo aquí, tengo altas posibilidades de sacar a Nahida. Hida. Y si tiro aquí, tengo altas posibilidades de tirar a Nilo. Y este es el banner de armas. Obviamente, el objetivo del banner de armas creo que es obvio. Sacar las armas de los personajes. Las armas de aquí que están en este rato son las armas que tienen más posibilidades. Y este es el banner permanente. En donde, obviamente, todos los personajes que están aquí son de forma permanente. Siempre en algunas actualizaciones se mueve un personaje directamente al pool regular. Directamente. Los de 4 estrellas están siempre en el pool regular. Pero los de, por así decirlo, 5 estrellas depende de la actualización. O sea, en algunas actualizaciones ponen personajes de 5 estrellas. Y en otras simplemente dejan un personaje y ya está. Por poner un ejemplo ahorita. Este es el último personaje que ha sido bajado. Ha sido de la actualización 3.5 que es lo que viene siendo Vegia. Un personaje que tenga más importancia más adelante. Ahorita. Solamente. Curso intensivo. Vamos a revisar aquí. Y además hablar con la gente. Melancolía de verena. Señor froto. Libra. No está libre. No está libre. Recuerden que la libre la podemos leer. Pero aún así. Testa de más que lo cojan. Si nos lo permiten coger obviamente es porque podemos llevárnoslo directamente. Y lo verlos con lo que querramos. Habla. Vamos a hablar con la gente. A ver que se trae. No está bien como se trae. No está bien como se trae. No está bien como se trae esto, verdad? ¿Dónde hemos aprendido? ¿Y ese parte? ¿Se parece que hay que saber que se trae? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo continuar esta charla después de arreglar esta charla, conozco como un lugar para hacerla Pero no me dijiste al final nada ni del panchelín de ti Como llega a ser un gran maestra intendente como... La gran maestra está en una espirituación, así que... La gran maestra se marcha con 4 y 5 a parte de las caballeras, así que... ¡No fue fácil para ella! Y vuelvo a hacer algo... Con el Cota, con la vientre de la boca Como se hace muy bien... No fue fácil para ella Pero dame al menos una respuesta, Kaeya No me dejas con esa... Dura de... Cómo... Es que te vas a quedar con ese... Cómo conseguiste ese patch tan genial O al menos cómo fue que Jin se volvió a la cosa Entiendo la presión de que falta... Gran parte de las caballeras de Pagonia, pero... Está pasando que ya que... Directamente... Toda la presión que se la tienen que dejar a... A Jin ¿Cómo cantas, Lisa? ¿Tú te dices el abrirte que desee en tu piel? ¿Tú me gustaría preguntar algo también? ¿Cawarico-chan? Quisiera saber más de las cosas sobre estos monstruos salvajes Tenemos muchos libros del tema La clave para una victoria fácil es saber utilizar relaciones elementales con destreza Por cierto, ¿has considerado mi falta de trabajo de medias o nada? Espera, ¿qué? ¿En qué momento... Me has pedido a tu convertirme en personal de la biblioteca? Necesitan gente para que haga simplemente... No, no, no hay falta de personas por aquí ¿Por qué los puntos suspensivos? Y encima de eso, ¿cuándo fue que me pediste trabajar a media jornada? ¿Eso fue extraño? ¿Tú me gustaría preguntar algo? ¿Cómo peleemos con los seres? A mí te vas para enfrentar a Starter, lo siento mucho, pero no hay forma de que una persona lo vence Si tienes que ajustar por su nivel de poder, ánimo a derrotarlo no será fácil como recoger flores en el campo Si tienes tiempo, puedes enseñar algo de lo más fácil que es sobre magia elementales Así que, nadie puede tener una idea de lo que hablas ¿Qué? Se me canta bien, gracias por hacer la suscripción verdad Gracias Me voy a preguntar lo mismo que le pregunté literalmente a Lisa Si cambios, de tamaño y poder es muy poderoso Tentamente, hay muchos puntos océs Es muy sospechoso, pero la caballera de Favon es de mayor prioridad liberta en las operaciones de sus ataques. Antes de eso el gran maestro me dejó a cargo de los caballeros de Favon y no fue a fallar ni a ella ni al cuaderno. Tengo que llegar al fondo del asunto. Su tamaño y poder es muy sospechoso, pero ya el resto de la realidad. Todos los caballeros de Favon son tan existentes como Ambe. Es que yo sé que hubo un malentendido entre Ambe y tú. Por favor perdón a la celo estaba haciendo su trabajo. Trata de hablar más con ella y verás cómo te transmites energía positiva. Aquí hay otro libro más. ¿Hay más nada que hay en el video? De momento no. Bien, después de un comienzo, aquí no voy a pasar al paso por un novato. Jhin parece ser de confianza. Me siento más tranquilo a tener a Jhin de nuestro lado. Puedes esperar. Ya las dejaste de decir la misma fase una y otra vez. Jhin está al frente de la batalla y nos gustaría que se cuidara un poco más. Ya estamos nosotros para defender la ciudad. Y bueno, ya con esto. Y ya dejamos el cuarto en el que está. No podemos entrar aquí. Y aquí al lado obviamente es la biblioteca. Un dato cómico es que las dos puertas son la biblioteca. Estén tratados cómicos. Obviamente aquí en la biblioteca también hay más libros. Y la biblioteca también hay más o menos lo equivalente a Funkai ZenRai. Y ahí nos van a dar el título obviamente por la biblioteca recogamos. Por eso tengo que estar intentando todo el libro. Y les tengo que explicar esto Mirador Biblioteca de los Caballeros de Favani Entra desbloqueada Esto es un mirador Obviamente Este punto morado que aparece aquí Los miradores son lugares Literalmente que suelen aparecer En cierta parte del juego En cada X parte del juego Siempre hay un mirador disponible Y el mirador es Solo una entrega de la foto De la zona que estamos Estando en cuestión directamente Hay que aclarar que En un mirador literalmente Hay muchas partes diferentes Así que no se extraña Que hay en varias zonas Más de un mirador En una misma zona puede que te encuentres Incluso hasta dos miradores Diferentes Porque los miradores Son como los marcapasos De cada zona que visitas En pocas palabras Por eso les recomiendo mucho Que hay mucho en cada ciudad Que hay un mirador Sí, ahora vamos al segundo La parte de abajo es difícil Ok si, ahí dice el libro que queda acá pero Como dije antes, hay que revisar los lugares si queremos sacar el 100% Y lo que me voy a centrar, obviamente Como dije antes, no voy a centrar mucho en revisar varias zonas Claro, que no hay que hacer una área completa Y a ver Y a ver ¡Suscríbete al canal! ¿Perdó? Ah, la siguiente estaba en mi mundo Ese era hola, ¿Has comido? En Hillich Hillling Suena bastante asustida ¿Estás cuestionando mi educación académica? Bueno, supongo que no es inusual La lingüística Hillich Hillling Está muy poco desarrollada como disciplina académica Por lo que todavía tengo muchas preguntas sobre el significado exacto de ciertas palabras El mayor reto en la lingüística de los Hillichulios Es el trabajo de campo Si tuviera la oportunidad de comunicarme cara a cara con Hillich O lo haría luz sobre tantas preguntas intrigantes Eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que... Es difícil encontrar a alguien que se atreva cerca de Hillich Y es imposible tratar de hablar con ella Si alguien podría probar mi teoría por mi Sería genial Esta chica va a darnos unos tremendos dolores de cabeza Lo único que puedo asegurar, ¿no? Les... Tengo un paso en este pero... Hasta el paso delante nos va a dar muchos... Pero... Muchos dolores de cabeza Ok Predeterminados Predeterminados No Lisa Caella 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 El prototipo del rencor Y el arco de pavones Y... Como dije antes Tenemos... Lo que viene siendo Igual que en el Honkai Del Rey Tenemos las pruebas de personaje Obviamente, eh... Además de las pruebas de personaje Voy a avanzar originalmente en la trama Así que no se preocupen en ese punto Pero... Antes de empezar vamos a ver... Les voy a explicar... Al de los personajes Primero... Tenemos... A... Nahida Arconte dentro... Obviamente de la ciudad de Sumeru Y literalmente... Tiene ciertas relevancias particulares Su arma es... Llama... El diseño de mil... Noches... Le otorga ataque básico... Y le incrementa la maestría... Y tiene el siguiente efecto... La piraminta... Rengo... 1 Álvaro de mil noches... Oterga el portador... Este arma... Distinta por eficacia... Dependiendo... De si... El resto de los personajes... Del tipo son... Del mismo... Elemental... Que el... No... Que el... O no... Cada personaje... Con el mismo elemental... Aumentan 32 puntos... La maestría... Por cada personaje... Con distintos tipos de elementos... Aumentan 10... Si es... De bono... De daño... Elemental... Del tipo de elemento... Que sea... Portador... De esta arma... Cada una... De estas... Bonificaciones... Se puede acumular... Más de 3 veces... Y la maestría... Elemental... De los personajes... Y del equipo... Esta es... La maestría... Y la razón... Por la que mucha gente... Tiene por la general... Su rango de ventura... Muy alto... El set... De cosas... De secuelta... Del bosque... Con dos... Conjunta... De incrementa... El bono de baño... Dentro... De metida... Y comparte... Lo que hace... Tras golpear... A un enemigo... Con una habilidad... Elemental... Definitiva... La red... De un bicho... Enemiga... Se reduce... Y en un 30%... Durante... 8 segundos... Y este efecto... Se puede activar... Incluso... Cuando el personaje... Que lleva... Ese conjunto... Equipado... Está con tu... Está en tu equipo... Pero no en combate... Venimos a la segunda... Chen Liu... Un personaje que está... Tras de demancias... Muy pronto... Aquí en Moonstant... Y... Directamente... Y... Su arma es... La perdición del dragón... Ataque básico... Maestría... Y... Lo que otorga es... La perdición... Del dragón... Sería el siguiente efecto... Aumenta el ataque... En un 20%... Y el daño... Contra los enemigos... De... Afectados por... Hydro... O Pira... Un palo decorado... Con un dragón dorado... Tu lanza ligera... Y afilada... Esta arma... Puede matar dragones... Y con... Mucha facilidad... El... 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 A diferencia de... Con el caso de... De... La propia... Cosa... Nahida... La combinación... Que tiene... La propia... Sean Liz... Es... En... Tiene... Dos... De... Riquel... De la nobleza... Que le da... Dos... Y... Un 20%... De habilidad definitiva... Y... Obviamente... Tenemos a Liz... Un personaje... Que vamos a tener pronto... La armadilita... Es... La sinfonía... De merodeadores... Que... Le otorga... Ataque... Básico... De bien y crítico... Y... Su... Efecto... Se llama... Al entrar en combate... El personaje... Tiene una canción aleatoria... Durante 10 segundos... Que... Puede ocurrir... Una vez... Cada... 30 segundos... Y... Aumenta el ataque... En un 60%... Aria... Todas las dañas elementales... En 48... Y... Interlogia... La maestría elemental... Incrementa en 240... Un pesado cuaderno... Lleno de... Partículas... A pesar de que... Está consumido... Por la... Polilla... La... Escritura... Sigue... Mostrando... Su poder... El sac... Que tiene... Dice... Se llama... Furia... Que... Incrementa el daño elemental... El daño del elemento... Electro... Y... Aumenta... Cuatro... Piezas... Aumenta el 40%... El daño afligido... Tanto de... Sobrecarga... Electro... Calgada... Superconductor... Y... Saura... En un 20%... Daño... Que... Aumenta... En un 20%... El bono de daño... No generado... Por intensificación... Alcanza... Una... Reacción... De aceleración... Y... Habilidades Elementales... Se reduce... En un 1%... Solo se puede acceder... En un 0.8... Y... Por último... Tenemos a... Vardar... La alma que tiene... Es el prototipo del ámbar... Que... Es un ataque básico... Describido... Su fecha es... Tras lanzar... La habilidades... Increíble... De generar... Cuatro puntos... La... Energía Elemental... De cada... Dos segundos... Durante... Seis segundos... Y... Todos los miembros del equipo... Aumenta la vida... Da 4%... Un catalizador... Recubierto... En oro... Guardado... En secretos... En lo... Porja del piñasco oscuro... Parece que... Villa... Con la... Misma luz... En el cielo... Y... De factos... Tenemos... El... Concello Amado... Conjunto de dos piezas... Que aumenta el 15%... La... La habilidad de curación... Y... Con cuatro... Lo que hace este... Eh... El uso de la habilidad definitiva... O... Habilidad Elemental... Increíble... Un 20%... La habilidad... La cantidad masiva de curación... En fin... Esto ha sido... Todas las... Requisitaciones... De las cuentas... Meoria derina... De las he growl... Que le tandas... Y levanta... Tien! HayIn Nacho... Überras de la habilidad... Habil Datись... Un 0... So exciting... Habilidad... tens de luz... Tien! Tu es tragedias... dale un continuous... Taek�s... Ot 6... Sonido... Sentirás te... ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 En este caso, el caso de mi vida Me voy a parar a explicar literalmente con cada personaje Literalmente Ahorita solamente voy a hacer las primeras prácticas Antes de respectivamente pararme a explicar Los enfoques, las constelaciones y los detalles Que hay que tener en cuenta cuando se tira por un personaje O literalmente, que hace especial a este X personaje que a este X otro Y en qué equipos serviría cada personaje Ahorita ya he hecho las que viene siendo Las dos cinco estrellas, ahora tocan las de cuatro Es difícil, no Aquí solamente tengo que leer dos cosas de dos personas Espada de Pogonius Ataque básica y recarga de energía Avanza con el viento El piramiente de rango 1 Los golpes críticas tienen un 60% de probabilidad de Generar una pequeña cantidad de partículas elementales La cual genera seis puntos de energía Para el personaje Solo puede ocurrir una vez cada 12 segundos Una espada larga estándar de los coñeros de Pogonius Que me dice el poder de las elementales Y nunca fue tan fácil Fue tan fácil como con esta espada Y el último personaje Caella Igual que Kuki tiene la espada de Pogonius Y ya leía La descripción de la espada de Pogonius anteriormente Para el caso de Kuki, Kuki tiene lo que viene siendo Un conjunto de cuatro piezas Deja armada Lo que le otorga literalmente más vida Y un conjunto Y con cuatro piezas Cuando una habilidad elemental golpea al enemigo El ataque de todos los personajes Del equipo cercano aumenta en un 20% Su protección de escudo aumenta en 30% durante 30 segundos Y este efecto puede tener lugar cada 0.5 segundos Y se activa en 3% cuando el personaje que lleva se equipara Lo que en este set no está en combate Y por el lado de Kai ya tenemos Una bala de indignidad Conjunto de dos piezas Daño de cría Y conjunto de cuatro piezas aumenta en un 20% La probabilidad contra los enemigos afectados por cría Si el enemigo está congelado La probabilidad de cría aumenta en un 20% Y el camino Es como viajar La probabilidad de escudo aumenta en nueve Sera de Off Tuveh, y con eso ya más terminada originalmente ya con tres directamente todavía nos quedan personajes nos quedan ahorita el personaje obviamente las explicaciones y los detalles de los otros personajes me tomaré la molestia de explicarlas un poquito ya después de que termine con cosas Una gran espada de sacrificio, otorga ataque básico y recarga de energía, para hacer el daño por medio de una habilidad elemental hay un 40% de probabilidad de establecer que de esta habilidad, este efecto podrá activarse en más de 30 segundos, por una gran espada decorativa que se ha electrificado con el tiempo, se declara un ritual, aún es posible y concede al portador el poder de resistir el viento. del tiempo, que obviamente se hace, es ritual de la nobleza, ya lo vimos antes, con lo que viene siendo Chun-Li, con muchas cosas de daño, que evita más el daño de habilidades de fuerza, y con 4, lo que hace, es aumentar el ataque a los enemigos del equipo, un 20% de planta, ese segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yale que practicaba MUIEDO! ¡Nos vemos! que viene haciendo las explicaciones te explico literalmente como y 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 me he quedado cayendo literalmente mientras jugaba con lo que voy a decir las explicaciones así que y 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 el problema es que por así decirlo la habilidad de bárbara era lo que genera es que por ejemplo además de curar te da el efecto de hidro y mientras estás más o menos curando y 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